Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo capítulo de las Cospiranoias S.A. Hoy hacemos este vídeo para contestar a una persona, con cejas muy pronunciadas, por cierto, que nos mencionó en uno de sus vídeos. Sí, a ver, Lord Egipcio, tú, eres tú. Te quería decir, te metías con mi pelo porque decías que tenía ahí el pelo desaliñado y con barba. Y los hombres tenemos pelo y barba. Algún día lo sabrás y lo entenderás. Luego, segundo, decías que los nuevos youtubers es y tal, que no aportaban nada en el mundo del misterio. ¿Y qué aportas tú? Te pregunto, es una pregunta seria, ¿qué aportas tú? Si eres el desmentidor que desmiente al que miente. ¿Sona eso y pasa una bola de paja en el desierto? ¿Ves que no pasa nada? Pues es lo mismo que cuando vemos uno de tus vídeos, que no pasa nada. No aportas ni desaportas. Es que no eres, eres como una bolsita de té después de usarse. ¿Sabes? Te haces un té y cuando ya está frío, te lo bebes, que asco, y quitas la bolsa y dices, haces así y la tiras. Pues es lo que se puede hacer con tus vídeos, haces así y tirarlos. Y eso, tío, que decías que el Piccolo, que utilizaba el canal para hacer promoción de su grupo de rap. Tío, que es el Piccolo, Zona Norte Posi. Para empezar a hablar de rap en España, tienes que empezar por ese género, ¿sabes? Empiezas... Rap en España, Zona Norte Posi, Nación Sur, Piccolo, tío. ¿No te suena? Poco se escucha de rap en español. Y fue genial, tío, de verdad, el grupo francés que pusiste, que sonaba guay. No se entendía mucho porque la calidad de sonido es muy mala. Pero bueno, el rap francés es genial. Ragasonic, Capellam, yo que sé, ahora Kenny Arcana, estoy escuchando bastante. Hostia, así, rollete, así... Que mola, ¿sabes? Pero bueno, pero tu baile fue genial, así en plan... Que parece el baile del trapo, ¿sabes? El baile del trapillo, el trapillo. Tío, menudo toyaco estás hecho. Yo veo eso en una jam y miro así y digo, hostia, huele a toyaco. Y sales tú ahí con cejas que parecen dos trozos de cinta americana así cuesta. Y yo te agradecí, corazón, de verdad, que te pusiste la gafa de sol y te sentó mal. Pero bueno, aquí no estamos para sentar mal ni nada. Estamos aquí para hacer vídeos para divertirnos. Yo no hago vídeos para pasarlo mal, ni mucho menos. Tengo muchas cosas que hacer, como para hacer esto para pasarlo mal. Pero bueno, pasarlo muy bien todos y todas. Es fin de semana, vamos a divertirnos. Corazones para el que lo merezca y el que no, puñetazos en la jeta. Corazones para el que no, puñetazos en 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 el que no, puñet